La periodista Magali Medina aprovechó su espacio televisivo para referirse a la presunta nueva etapa que estaría viviendo la hija de Melissa Kluck, Samara Lobatón, quien habría revelado en su WhatsApp personal su segundo embarazo. Como se sabe, ella tiene una hija de tres años, fruto de su ex relación con Jonah. Ahora, la joven que está en la polémica por su relación de idas y vueltas con el cantante Brian Torres ha llamado la atención al revelar este aparente nuevo estado de gestación. La hurraca no pudo evitar meter su cuchara y reaccionar ante la idea de que la ex chica reality se convierta nuevamente en madre. ¿Criticó a la pareja de la influencer? Este 17 de abril, la esposa de Alfredo Zambrano se mandó con todo y evidenció su preocupación al conocer que la hija de la club y Abel Lobatón será madre por segunda vez, tal como manifestó en su cuenta personal de WhatsApp para su círculo cercano. Anunció de esta manera en su WhatsApp que está esperando un bebé embarazada de este chico Brian Torres. Después de todo lo que hemos visto, de lo tóxica que es esa relación de los dos, de los golpes, agresiones, de todo lo que implica estos dos personajes sinmadurísimos, ahora van a traer a una inocente ser al mundo. Expresó en un inicio Maga, hay que ser bien y responsable porque lo primero que tienes que hacer es mejorar tú, que mejore el otro, que vayan a terapia, que por lo menos tengan una estabilidad emocional, que tengan una relación madura, donde puedan traer a otra criatura al mundo, agregó, dejando en claro su temor por la pareja y el bebé que vendría en camino. Ella perdió un bebé, pero ahora lo anuncia como si fuera un gran logro. Yo de verdad, como alguien que mira esta relación desde afuera, a mí me da miedito, pero no por ello, sino por este ser inocente que ellos están trayendo al mundo, a una relación bastante complicada. ¡Qué pena! ¡Qué irresponsables con estos mocosos! Sentenció muy molesta.